Y es martes Silencio, por favor, silencio Así termina la película Así termina la película Mónica, vos entrás por ahí Entrás por ahí, angustiada Triste, preocupada y le decís ¿Tenés cambio? Sí Héctor, y vos estás como pensando en otra cosa y le decís Déjame ver A ver, probamos ¿Tenés cambio? Déjame ver No, hacelo más melancólico Ok ¿Tenés cambio? Bien, a ver Héctor Déjame ver Más seguro, Héctor ¿Estás seguro? Sí Déjame ver Muy bien ¿Estamos para grabar? Vamos, a ver Dale Sonido anda, cámara anda Vamos Bueno, uno, dos, tres Pará, pará, pará Sí A ver ¿Qué pasó? No, la continuidad, chicos ¿Qué pasó? A ver los dedos Ah, Mónica, tenía los dedos Tenía los dedos, sí Tenía que tener los dedos cruzados Como cuando haces empanadita, ¿viste? Perfecto Vamos ahora Acordate, ¿qué le tenés que decir? ¿Tenés cambio? ¿Vos? Déjame ver No tan seguro Un poquito menos seguro Déjame ver Perfecto Ahí está Vamos ahora, sonido, cámara Vamos, está todo bien Vamos, vamos, que sale Vamos, que sale Uno, dos, tres Acción Pará, pará, pará ¿Qué pasó? Acaba de vivir a un celular, viejo Dale, che La puta madre Estamos grabando Me cago en Perón Me cago en Perón 14 horas que estamos acá Dale 14 horas No, pero respetá a los demás No sabés que tengo el menor con fiebre Apago, apago Acá no hay nada Perdón, apago Apagá el celular Mala mía, perdón Perdón Mónica Vamos a grabar Es la escena final de la película Acordate, ¿qué le tenés que decir? ¿Tenés cambio? No, decilo más como que venís de Europa Ok ¿Entendés? A ver ¿Tenés cambio? Muy bien ¿Y vos Héctor? Déjame ver No, tu déjame ver tiene que ser A ver, ¿cómo te explico? Más New Wave A ver Déjame ver Perfecto, perfecto Ahora sí ¿Estamos? Vamos, vamos Estamos, dale Anda, cámara Dale Uno, dos, tres Acción ¿Tenés cambio? Pará, pará, pará ¿Qué pasó? Yo te voy a decir una cosa Necesito que la voz la saque de adentro Sacá la voz de adentro, dale Si no hable, ¿cómo? Pero me di cuenta que Sí, se nota en la cara Se nota en la cara Dale, la ensayamos Nada mía, nada mía Mirá que la ensayamos Perdón Mirá que la... Me cago en Balvin Me cago en Balvin Ya no te van a quedar presidentes Pará Miró el celular Por favor Para mí, Mónica, perdón Bueno, ¿estamos para grabar? Estamos para grabar ¿Te acordás de la letra? Sí, me lo acuerdo ¿Qué tenés que decir? Tenés cambio Decí lo más enamorada Vos estás enamorada de él Tenés cambio Bien ¿Y vos? Déjame ver Vos no podés creer que ella está enamorada A ver, ¿cómo le decís? Déjame ver Ponés cara de Hace 15 años no la pongo A ver Déjame ver Bien Eso Bien Bien Bueno, ¿estamos? Vamos, estamos Chicos, luces Sonido, ¿estamos bien? Vamos Un, dos, tres ¡Acción! ¿Tenés cambio? Pará, pará, pará No se grabó Son profesionales ¡Ano, mano! Pero me picamos ¡Está bon de la Rúa! ¡Está bon de la Rúa! Está la luz roja que no está prendida Y ustedes hablan igual Esto había salido increíble Esta había salido bien Estoy bien allí Siento raro mi tono Estoy bien No, estás perfecto Está perfecto Estás bien Igual no va a salir Bueno, acuérdate de la letra ¿Cómo es? ¿Tenés cambio? Bien ¿Vos? No, un poco menos caliente A ver Me gusta, me gusta Bueno ¿Ok? Dale Un, dos, tres ¡Acción! Un segundito Que tengo acá un mechón No, dale, dale No se puede laburar No se puede laburar No se puede laburar No, yo estoy listo hace un montón ¿Qué? No, no, una cosa ¿Qué? Este mechón Este mechón No te dejo de él No, no, no No, no, no ¿Qué está en Estados Unidos? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Gracias por ver! 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 avioncito, como quieras decirle, y ve a resistencia, se va el avión, vuelve el avión, baja el avión, sube el avión. ¿Cómo eso no nos dijo nadie y lo hicimos todos, no? Porque no es que se viralizó. Es verdad. Todos lo hicimos y creemos que lo inventamos. Ahí vemos que los seres humanos somos parecidos. Es una cosa loca, ¿no? Es una cosa loca. Como el chiste no radio. Como era el del jabón, que le dijo un elefante. Igual los chistes de Jaimito se popularizaron. Pero no había ningún tipo de rumrum de red social. Sí, el boca a boca. El boca a boca, que es muy... Piensa que la cultura, hasta estas cosas, fue todo boca a boca. Hasta la llegada de la imprenta, por lo menos. Viento de cambio. Temazo de Scorpio. El lugar donde más viento sentiste en tu vida. Esa esquina, esa localidad. No frío, ¿eh? No digas el día que más frío pasé, porque veo que te vas para ahí. El día que más frío pasé fue hoy. ¿No? Fue hoy. ¿A dónde? En el querido León. Claro, en el frío. Cuatro de la mañana se despertó. Cevita, mi mamá está escuchando, estoy bien. Mamá, quedate tranquila. Estoy bien, le ponemos unas comillas. Sí, bueno. Bueno, está entrenando para panadero. Sí, dice. Llévame. Linda versión. A la magia del momento. ¿Quién hacía la versión español? No, ellos mismos. ¿Ellos mismos? Sí. Es que, bueno, vamos a entrar al mercado latino. Mirá. Bien. Día, bueno, estando en Manhattan, en Nueva York, viento, fue viento y lluvia, la mezcla, y nevada, las tres juntas. Guau. Lluvia y nieve es medio raro que estén juntas. Todos juntos. Muy bien. Sí. O una o la otra, o agua-nieve será. Todos juntos. No, no, se puede, se va. A las cuatro de la tarde todos saben. No, pero no se puede. ¿Tormenta? Sí, horrible. Y al otro día en los noticiosos se quejaban igual que acá, que todo inundaba, va, lo que entendí yo. Pero lluvia y nieve no puede ser. Lluvia, nieve y viento. Yo soy especialista en ver cuando se está convirtiendo el agua en nieve. Pero especialista. ¿Y cómo es eso? No, no, porque la empiezo a mirar fijo a la gota que cae, la miro fijo, la miro fijo, y tengo un truco también que es mirar a través del farol del palo de luz de la calle, y miro, 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 con mucha fuerza de chiquita creía que podía ayudar, digamos, a que se transforme. Y bueno, déjame creer. Sí, ¿cómo no te voy a creer? En un momento, la gota de agua se hace un poquitito más cristal, cristal, ya no me escucha, le chupan. Estoy escuchando todo, la gotita de cristal, todo. Y se empieza a hacer como ese logo de la nieve que todos conocemos. No es que es azaroso ese logo. ¿Alguna vez viste un copo de nieve cerca? Creo que sí. ¿Y por qué? ¿Pero cuál es la diferencia entre la nieve, la lluvia y el viento? ¿Es un chiste? No. Y es un montón la diferencia. No, pero una diferencia concreta. El viento, sacalo de ahí, el viento, no es agua. El viento es invisible. Y los otros dos, no. Por eso, esa es la diferencia. Esa hay un montón más. Bueno, pero esa es la diferencia. Es la misma que hay entre gorro y lluvia. No, no, no. Es la misma diferencia. No, pero son... Entre matafogo y molleta. Son tres fenómenos climáticos. Sí, el sol y el calor del sol. ¿Qué diferencia hay entre una rueda de tractor? Sí. Y una tostadora. Bueno, está bien. Un montón. No, acá qué pasa. Yo soy poético. Soy romántico. Estoy diciendo. Al viento no se lo ve. A la lluvia y a la nieve, sí. Pero el viento. Qué fuerte, ¿eh? Pero el viento. Por la humedad de un año para el otro. Y te ibas a dormir escuchando esto. No, no puedo. Hasta que en un momento te acostumbrás y te dormés. No, ya está. Lo habíamos borrado. Pero todas las noches... Yo me levanto y empiezo a buscar soluciones de bachiller. Entonces, por ejemplo, voy a buscar papel higiénico. Hago un rollito, no pasa nada. Lo mojo. He puesto papel higiénico mojado en lugares donde para mí... Pero anda a dormir. Pero no puedo. Si ya... Anda a dormir. ¿Se olvida el viento? ¿No es romántico eso? ¿No también? A mí me ayuda. No, cuando querés dormir, querés dormir. El chiflido no. Sí, el viento, escucharlo afuera. Pero el viento pasando por algún lugar donde no debería estar pasando, distrae y molesta. Bueno, si hay alguien de Necochea que nos está escuchando, le abrimos la puerta de vuelta y media en nuestro WhatsApp, 1168-611-143. O bien en el directo que es 4775-6688. Es verdad que en Necochea hay más viento que en Pinamar, que en Villa Gesell, que en Santa Teresita, por ejemplo. ¿Y qué lo justifica o qué lo comprueba? ¿Qué he hecho? Porque sombrillas volar hemos visto en cualquier balneario. Pero se mide la velocidad del viento. Entonces, igual para mí en la Patagonia, a Necochea se la lleva puesta. Claro, pero bueno. Pero es de la costa atlántica. Claro, porque las demás localidades de la costa no son tan ventosas. No, pero churro con arena hemos comido todo eso. Sí, sí, la verdad que es porque no nos cuestionábamos nada. Es donde estábamos. Te tocó San Bernardo, me tocó San Bernardo. ¿Hay viento? Bueno. Trabajamos todo el año para venir acá. No, bueno. Esta arena es una patadera. Sí, no está bueno. Pero había familias, que no era la mía, había familias que no era la mía, que paraban directamente en los médanos. Uh, héroes. Claro, pero había, no, héroes no. No, está reparado el viento. Estás muy lejos del mar, pero armaban ahí como su carpa gratuita. ¿Y cuál es la arena? Porque está mucha sombra, la arena está fría. Ajá, está fría la arena. Pero paraban ahí. ¿Cómo es fría en el médano? Y si está en la sombra mucho tiempo, en un momento, está fría. A ver, vamos a saludar a Nekocheaenses. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Mateo. Bienvenido, Mateo. Mateo, sos oriundo de Nekochea. Estás ahí ahora, contanos. Hola, amigos. Soy oriundo de Quiquén, ciudad vecina de Nekochea, como decía Juli. Sí. Pero viví casi toda mi vida en Nekochea. Ajá. ¿Qué tenés para contarnos, Mateo? Estribillo. Tengo para contar que Nekochea... Vuela, vuela. Dice. No te hace falta equipaje, vuela, vuela. Eso te dicen las low cost, como... Claro. Y si te hace falta equipaje, rack. Rack, rack. Bien. Mateo, te escuchamos. ¿Cómo andan? Tiene mala prensa, Nekochea. Ajá. Tiene mala prensa. No hay tanto viento, decís vos. No, sí, hay viento, hay viento. Lo que tiene, la cadáver que tiene es que está un poco más al sur que el resto de las ciudades costeras. Entonces, cuando pega al viento, es fresco de verdad. Se enoja de verdad, ahí. Y tiene poca construcción, poco edificio, por lo tanto tiene poco reparo. Claro. Eso tampoco ayuda mucho. Bien. Comparado con Mar del Plata u otras ciudades de la costa. Mateo, y durante el año, que está mal dicha la frase, durante el año, porque el año es todo. Muy bien, se va. Pero bueno, yo vengo acá a cuestionar las cosas que están tan establecidas. Y lo valoramos. Sí, durante el año, Mateo, ¿qué onda Nekochea? De abril a noviembre. Y es medio picante. Yo actualmente estoy viviendo en Capital. Ajá. Pero viví toda mi adolescencia allá en Nekochea y vivía justo sobre la playa, sobre la avenida 2. Mirá. Y es fresco, es fresco. ¿E ibas a la playa todos los días o es como el que se compra una mesa de ping-pong que al principio juega todos los días y después no juega nunca? No. Vas los días que está muy lindo. Tras todos los días, no. Claro. ¿Y hay glorias salidas de Nekochea? Buena pregunta. ¿Qué quiero? ¿Ochini? No, Ochini de Nekochea. Sí, más, creo que no. Pero lo conozco, Ochini de un asado. Qué temazo. Buen dato. Pero sí hay gloria. Está el líbero de la ex selección de lo que era la selección de volei. Meana, creo que es. Hay un nadador también que dejó los Juegos Olímpicos. Tenemos a otro jugador de fútbol que llegó a primera. Y seguramente me estoy olvidando de ahí. Bien, en los 80 y en los 90 los equipos iban a ser pretemporada en Nekochea, los equipos de primera. Sí, iban ahí. No sé por qué. Para practicar tiro libre con viento. Puede ser. Tengo una foto con Ferrari de Rosario Central. El Lancho Ferrari. Sí. ¿Puede ser que parte del conflicto ventoso en Nekochea tenga que ver con que está en la pancita descendente de la provincia? Sí, para mí sí. Muy bien, habla. Sí, son todas teorías mías también. No están todos muy fundados. Este programa está basado en eso. Sí, basado en nada. En nada. Bien, me metí en personaje famoso de Nekochea y por ahora no me da nada. Bochini. No, Bochini de Sara. Qué lindo tema, Lancho. Nada que ver, Seba. Ya lo hablamos a esto en la gestión anterior, pero hablamos de... Se repite el programa. Muy bien. Fría como el viento. Amigo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, Mateo. Gracias, los quiero. Buenísimo el programa. Felicitaciones por el Martí Cierro. Gracias. Y muchas gracias. Germán Martitegui es de Nekochea. Noticia de último momento. Y el periodista Juan Michelli es de Nekochea. Mirá. Y con él estamos comunicados. Todavía no. Belu Lucius es de Nekochea también. Qué divertido. Qué divertido. ¿Qué tema es este, Jirafito? Fría como el viento. Fría como el viento. Y si es frío, porque hay viento cálido. Feo, el viento cálido es peor que el frío. Es peor que el frío. Es muy feo. Prefiero un viento de 15 grados bajo cero. El viento caliente. ¡Ah! Es como el tomate caliente. El turbo prendido. No. Pero esos 45 grados. Levantalo, levantalo un poquito. Ponelo mirando. No había solución. Lo que estaba girando era viento caliente. A mí en el Talampaya nos agarró el... ¿Dónde? El Talampaya nos agarró el... Es una herramienta, ¿no? Una localidad. Talampaya es la falla. Valle de la Luna. A los que ofendiste. Pido perdón. Valle de la Luna y Talampaya es la misma falla. Muy bien. Y nos agarró el viento. Uy, ahora me estoy tentado a decir el sonda. No nos iba a agarrar. Oímos antes. Pero la primera oleada de viento caliente. Estabas abriendo el horno, ¿eh? Era abrir el horno con la temperatura a 100 grados. Feo, feo, ¿eh? Y lo ves venir de lejos y amenaza en serio eso. Ignacio dice... En Mar del Plata no hay tanto viento porque en el sur de la ciudad está el bosque Peralta Ramos y lo protege la sudestada. Ahí va. Licenciado Pato G. O Pato G. Dice... Picoon Leifu es la ciudad del viento. La hice en bicicleta y no podía circular. Ay, claro. Porque cuando hay viento de atrás en la bici vas como una champion, pero el viento de frente no podés avanzar. O de costado. En la Patagonia el viento de costado yo estaba en bicicleta y me hizo frenar y esperá que nos lleve porque era imposible andar en bicicleta. Imposible, ¿eh? Porque subías, hacía 10 metros, te volteaba. Y lo que tiene es repentino, ¿viste? Que puede haber un día hermoso y se levanta un viento listo. En fútbol, cuando vas al sorteo, yo nunca fui capitán, pero se le decía al capitán... ¿Por qué no? ¿Por qué? No, me tenía en bronca. Por tu vio, me tenía en bronca por... Ah, pero jugó a la macada. Sí. Bueno, no sé, no sé. Ibas al sorteo y te decían, no elijas pensando que el viento después, que en el segundo tiempo lo vas a tener a favor. Agarralo ahora el viento. Perfecto. Porque nunca se puede saber. Nunca se puede saber. Claro, pero nunca te tocó, digamos, poner en práctica ese consejo. Pero lo di. Lo diste, claro. Lo escuché y lo di. Está bien, es lo más importante. Johnny de Benedictis, piloto de TC, es el máximo ídolo de Necochea, señora. Gracias, Mauricio, por el dato. Pensé en los pilotos y pilotas. Sí. Cambia el... ¿Viste que es cuando despegaste alguna vez con mucho viento o sin viento? Sí, claro. ¿La diferencia? No, de hecho, el viaje de ida y de vuelta a veces no... Cuando viajábamos, no tardaba lo mismo. Pero creo que eso tiene que ver también con el uso horario. También con el uso horario. Fundamentalmente. Y el tránsito, y el tránsito. Claro. Y cuando había mucho viento, que se levantaba mucho más rápido el avión. Y si quieren pasarla realmente bien, busquen en YouTube. El del pulpo, yo sé. No, 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 ese es buenísimo, pero no está en YouTube, ese. Aviones aterrizando con viento muy cruzado, que están torcidos completamente en la pista. No, no quiero ver. Hasta último momento. No, no quiero ver. Ahí es cuando... Ahí sí, ahí gala. No, no quiero ver. No quiero ver. Y no me gustan esos vuelos de que lo intentan varias veces para aterrizar. ¿Qué testarudo el ser humano? Te está diciendo la naturaleza, no aterrices, dejalo en los años. Si no fuera testarudo el ser humano, no tendremos avión. No, ya sé. Porque fueron testarudos para decir, no, vamos a hacer que algo vuele. Pero dice, vamos a retomar la maniobra, da vuelta y vuelve a encarar la pista. Y voy a decir, no pruebes conmigo. Poné un poco detrás en el río. Dale, poné un poco detrás en el río, como hizo Tom Hanks también. Sí. En el Hudson, que lo aterriza ahí, ni una víctima. Igual no fue Tom Hanks. Sí. Hacen la película. Sí, fue Tom Hanks. Para mí fue Tom Hanks. Con todo, digo, que testarudo es el ser humano e inventó el avión. Sí. Inventó, entendés, un aparato que vuela. Sí. Y vos seguís sosteniendo que el piloto es más genio que el que inventó el avión. Yo no digo que... Es increíble. Es increíble. Es increíble. Yo no digo que es más genio. Un chabón dijo, yo voy a hacer volar un pájaro de acero. No, yo digo, si hablamos, por ejemplo, de remuneración, de remuneración, digo, está poco valorado el piloto, la pilota, entiendo que lo más importante es crearlo. Pero si ganan bien. Si ganan bien. No, está bien, pero digo, tendría que tener el mismo reconocimiento, el que lo inventó que el que lo vuela y lo aterriza tantas veces. No, no, no. No estamos en la misma bolsa. No. Aparte, los primeros, los Wright, junto con los predecesores, que no lo lograron, porque conocemos a quien lo logró, la cantidad de huesos rotos y vidas perdidas, después se llevan el crédito que lo inventó. No, al piloto lo felicito, la verdad, buenísimo, lo levantan, lo aterrizan. Pero es poco lo que lo felicitás. No, pero el que creo... Para mí es poco, porque vos también sos de los que cuestionan el aplauso al llegar. Es lo mínimo. No. Un aplauso, porque aterrizó con suavidad. Ahí estoy de acuerdo. Aterrizó con suavidad, te podría haber hecho cabecear mal, hacer un saludo. Para mí el colectivero que llega a Constitución sin ponérsela un lunes, un lunes a la tarde. Ahí estoy de acuerdo. También, para mí aplaudamos a todos y todas las que llegan a las terminales. No, todos los que hacen sus trabajos. Bueno, pero no podemos vivir aplaudiendo. Y sí, porque un cirujano opera. ¿Entendés? Aplaudimos a un boludo, porque hace un monólogo, y un cirujano que opera... Bueno, me gusta lo que decís. Vás y decís, gracias a Dios, salió bien. Gracias a Dios. ¿Qué Dios? No, toda profesión debería tener sus aplaudidores, y los aplaudidores también ser aplaudidos. Y así no termina nunca. Jamás. Mi amiga Silvina Cañete dice, y en Tandil Seba, forro, me dice. No, bueno. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, hace calor. Pero al ser clima seco, no lo sufrís como un capital. Y huelan salamines. ¿Qué te importa? Lindo. Te lo que nace. Igual esa es una máxima. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, hace calor. Claro, pero como diciendo, es de verdad. De verdad esto. Para mí en Tandil no creo que haga más calor que en muchos otros lugares. Sí creo que hace un poco más de frío. Mirá. Pero el calor me parece sofocante. Claro, bueno, es seco, lo acaba de decir ella. Diego Bruno dice, la cancha de San Lorenzo, dicen que ahí vive el viento. Cuando juegan, ellos, hay bastante gente. Yo fui a la final, Comu Colegiales, por el ascenso a la B Metro. Comu Colegiales. No, Comu, Comunicaciones Colegiales. Es una cancha muy grande, no me la imagino llena, con Comu Colegiales. Y tiene... Cenicero. Se van a enojar los de San Lorenzo. Pero decían el cenicero. ¿Y se te mete el viento por ahí? Y sí. Porque el cenicero hizo un viento. El cenicero porque es como que tienen cuatro cositos. Los corners, las esquinas no tienen tribuna. Están cerradas todavía. Las fueron cerrando un poquito más igual. Pero con cartón. Bien. Estamos comunicados con el personaje más glorioso que dio Necochea, el señor Juan Michelli, periodista. ¿Qué haces, Juan? ¿Qué haces, Sebas? ¿Cómo andan? Bien, te iba a decir tanto tiempo, pero tampoco nos vimos tanto en la vida. Hablamos más telefónicamente, notas, etcétera, ¿no? Sí, sí, en persona poquito. Pero me acuerdo que nos vimos cuando estabas con Fernando Peña. Sí, claro. Fue hace... Ahí sí, está, porque no habíamos más. Veinte años. La pucha. ¿Estás vacunado, Juan? Esa es la pregunta de ahora. Sí, señor. Pero sí, con una vacuna alemana que acá todavía no llegó. Estuve en el... ¿Viste los experimentos que se hacen? Mirá. Y me anoté para la vacuna alemana CureVac y ya tengo las dos dosis. Qué guay. Así que bueno, estoy esperando a ver si la prueban ahora y... Bien, contento, tranquilo. ¿Y cuándo te vacunaste, Juan? Y hará unos tres meses. Me anoté... Varios nos anotamos acá. Se hizo en México y en Panamá, creo que también la prueba. Bueno, en España, Alemania. Y bueno, y hace dos meses ya que tengo dos... Sí, dos meses que tengo la primera y la segunda dosis. Muy bien. Bueno, Juan Michelli. No sabía que naciste en Necochea, Juan. Sí. Mirá. Sí, sí, sí. Necochense, de pura cepa. ¿Hasta qué edad? Y viví hasta los 10 años. Después vinimos a vivir acá y después, bueno, llegamos allá a un departamento, íbamos todos los años. Y ahora voy y vengo mucho más seguido. Así que igual siempre pasé las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y lo del viento que estaban diciendo no tiene nada que ver con Necochea, ya les digo. ¿Es mentira que hay más viento en Necochea? No, no. ¿Hablando en serio o hablando en joda? Un poco, un poco. Sí, no, siempre hablamos en serio acá. Lo que pasa es que parece en joda. Porque somos inmaduros y no nos podemos reprimir el comentario pelotudo. Pero hablamos en serio. No, mirá. En serio, lo que pasa en Necochea es que la playa es más abierta. Pero no es más viento en Necochea que en Orense, Mar del Plata o Pinamar. Cuando sopla, sopla, ¿sabés cómo? Claro. En todo, nada. Pero es muy... Yo mirá, me acuerdo que era chico, estaba en Necochea mirando a Mateico en la rambla de Mar del Plata que se volaba. Claro. Y por la tele lo había... Pero siempre así. Pero lo que pasa es que Mar del Plata, por ejemplo, tiene esas escolleras, entradas y salidas que protegen un poco. El bosque Peralta Ramos nos decían. Totalmente, claro. Pero Neco, a Neco es divino. Se voy a hablar mal de Neco. Amo Necochea, me encanta. Y ahora estoy haciendo Kaiser. Así que bienvenido al viento Necochea. Hay un grupo de Kaiser muy grande en Neco. Muy bien. Claro, es aprovechar ahí el viento con... Pará, Juan. De todo. Estamos hablando con Juan Michelli. Juan, no sé si dejaste el periodismo, pero te estás dedicando a la jardinería. ¿Estoy cierto? Sí, tengo mi página de Viva la Tierra, mi Instagram también Viva la Tierra y estudié paisajismo y jardinería. Y bueno, dejé hace ya dos años y medio noticieros y estoy con este proyecto y la verdad que es feliz. Estoy muy contento. ¿Y cómo llegó el cambio, Juan? Y ya me ha sido un poco ruido el noticiero, los mismos temas de siempre, el agotamiento de la grieta, la política, la no sé qué. Y dije, bueno, ¿cuánto más sigo con esto? ¿Sigo o giro ya? Porque después tarde, más adelante me parecía muy tarde. Claro. Y bueno, y nada, siento que todos tenemos vocaciones múltiples como ustedes, con la actuación y la conducción y Juli tendrá seguramente también su otra vocación. Y bueno, dije, ahora voy a apostar a la otra y ahí voy. La verdad que es feliz. Qué bueno, bueno. Bueno, vivalatierra.com.ar es el sitio de Juan Michelli. Ofrece servicios de jardinería, paisajismo y agricultura. Espectacular. Y creaste una plaza en Necochea, ¿esto es verdad, Juan? Sí, en realidad era un lugar que era una plazoleta que no tenía nada. Y bueno, cuando empecé a ir más seguido, con un grupo allá de paisajistas, dijimos, hagamos algo por Neco y presentamos un proyecto que lo donamos al municipio. Muy bien. Al intendente, y el intendente se enganchó enseguida, le gustó el proyecto y se construyó. Y ahora te mando unas fotitos por WhatsApp con tu productor para que vean. Y ahora van a hacer también, nos llamaron para, van a reformar la plaza central de Necochea, allá más importante. Y ya hicimos el plano también y me encantaría hacer plazas por todo el país. Muy bueno. Para, Juan, ¿y le diseñaste el espacio verde a Jimena Cardi y a Nico Vázquez, es verdad? Sí, señor, sí. Y a Agustín Echerry también. Muy bien. Sí, sí, gente que conozco, que confiaron en mi laburo para hacerles una puesta a punto del jardín y gente que les encantan las plantas. Así que sí, estoy por ahí, la verdad que bien. Me parece a mí, o es una sensación muy de nicho, pero la gente le está dando más bola a aquel que tiene un patio, una terraza, sin tener un lugar muy grande, como se le está dando más bola al tema plantas, huertas, etc. Totalmente, jardines verticales, terrazas verdes. Mira, no hay sensación para nada, Seba, porque el año pasado, por segunda vez en el país, se agotaron las semillas de huerta. La primera vez fue en el 2001, que todo el mundo, con la crisis que había, se puso a hacer su propia huerta. Y el año pasado, 20 años después, fue la segunda vez que se agotaron las semillas de lechuga, tomate, zanahoria, cebolla. La gente compró y vació los locales de semillas de huerta. Espectacular. Bueno, vivalatierra.com.ar es el sitio de Juan, la cuenta de Instagram, Juan. Viva la Tierra. También, Viva la Tierra, espectacular. Entonces, síganlo a Juan Michelli. Y un día te invitamos, que tenemos una terraza acá, Juan, en la radio. Sí, me encantaría, el otro día la vi. La tanda que tiene. Dale, es como un psicólogo, que viene, te ve la terraza y te dice qué necesitas. Espectacular. ¿Vos tenés, ¿qué va? ¿Ustedes tienen? Sí, yo tengo. Me gustaría que hables con Dalia Gutman, a ver qué consejos le... Ah, me suena, me suena. Ahí está. Escuchame, Dalia, para sorprenderla. Uy, se la bajó. Mi amor, ¿sabes de dónde viene tu nombre? Sí. La Dalia. Sí, por supuesto. Es la menor nacional mexicana. Sí, sí. ¿El nombre, ¿sabes de dónde viene? ¿De dónde? El nombre Dalia es un homenaje al botánico sueco Anders Dahl. Mirá. Dahl. Decile ese dato hoy, la tenés. Y hoy, dale, una alegría. Bien, ahí está, me lo voy a... Después le pido a Agus que me pase esta nota, si no me voy a olvidar el dato. Juan, bueno, una alegría que hayas tomado un camino nuevo y que te guste y pronto te esperamos acá. Abrazo grande, necochense. Voy, voy cuando quieran y cualquier consulta de casas, balcones, jardines, Juli, Sebas. Sí, te vamos a llamar. Me encanta, me encanta. Dale, dale. Abrazo grande. Gracias, gracias. Un abrazo enorme a ustedes. Gracias por trabajar. Hasta la próxima. Juan Michelli, hablando de necochea y de jardines, nos escribe Martín Slipak, el gran actor argentino Martín. Dice, mi novia es de Caleta Olivia. No está bueno lo que dice. Para mí, con respecto a su relación. Lo voy a leer. Aterrizar ahí es lo más horroroso que te puede pasar. Aterriza de costado, como dice Pablo. Yo no fui más por eso. Claro. Dice Martín. Bueno. Pero es apasionante. No, ¿qué es apasionante para...? Apasionante. Yo no tengo adrenalina, no lo disfruto. Claro, lo tengo a Galo acá que dice Santa Teresita. Calle 32 y 2, la esquina del viento. Claro. Ah, por ayer, sí. Ahí donde dobla el viento decía el chizo. Sí. Por ejemplo. Avaltear. La gelidabia. En fin. Y bueno. ¿Cómo se aprende en este programa, eh? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se aprende? Si no nos premian este año es porque... No va a pasar. No sé. ¿Así que no va a pasar? No, ¿no? No sé si hay entrega de premios, además. Ni virtual, nada. Nada. Deberíamos organizar unos premios nosotros y premiarnos. Premiamos. Genial. A cinco de la tarde y saber por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reíte en voz alta, está bien o mal. Vuelta y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumpligo mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media, en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde y cuarenta y nueve minutos en la República Argentina. A la derecha mi amigo Pablo Daniel Fabregas. A mi izquierda va, al frente de mí. Mi amiga Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a quien vio un barbijo tirado en el piso y pensó, ¿a quién se le habrá caído? ¿Tendrá otro? Bueno, qué sé yo. 12.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las ocho somos vuelta y media en Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en nuestras aplicaciones. Y en todo el mundo les decimos, ¿qué les decimos? Les decimos buenas tardes, buenas noches, ¡bienvenidos! Vuelta y media, cada tarde. Dejo todo para escucharlo, ya que da ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media, ya comenzó. ¿Escuchas? ¿Escuchás? Urbana Play. ¿El que cumple o el que promete? El que cumple. ¿El que sabe o el que improvisa? El que sabe. ¿Entonces? Y claro, porque desde hace más de 40 años Es brillo y protección para tus muebles Cueros, zapatos, carteras, acero Granito, plástico y más Elegí al que sabe, elegí a Blem S.C. Johnson En Pedidos Ya sabemos que el fútbol se alimenta de pedidos De pedirla con hambre aunque las papas quemen Y de pedir tiempo extra cuando ya te comiste cuatro Pedidos Ya, delibre oficial de la selección argentina Ah, y a pedido de la hinchada Hasta 50% off en marcas seleccionadas Ver términos y condiciones en www.videoya.com.ar Barra blog, barra promociones ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día, tienes que preparar el almuerzo a las 11 Y te traerán los auriculares que encargaste Tendrás que subir corriendo porque olvidaste la tarta en el horno Luego se solapa la videollamada con tu jefe Mientras tu hija dibuja la pared No te olvides del primer evento del día Ponerte Rexona Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco Usá Rexona todas las mañanas Movete seguro yendo donde quieras Cabify, la ciudad es tuya Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor Y nuevos productos para vos Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora es siempre más sabor A partir de los 40 años Tus articulaciones se empiezan a desgastar Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado Te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás Todo lo bueno está en la superficie Pero hay un pequeño detalle Nadie puede descubrirlo Llega una nueva aventura a Disney Plus Luca, de Disney y Pixar Prepárate para el evento de streaming del año ¡Ahora agárrate! Luca, película original Estreno exclusivo 18 de junio Solo en Disney Plus Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104 3 Buenos Aires Buenos Aires Unidad Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App oficial En iOS y Android ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos WhatsApp Whatsapp 1168-61-1043 Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Twitter Instagram Y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlayFM.com Ahora tu radio está donde vos quieras Urbana Play 104 3 Una nueva experiencia Sorprendí a papá Regálale un celu nuevo En el mes del padre Llevalo un Samsung Galaxy A02S O Galaxy A12 Con pantalla de 6,5 pulgadas Y una batería con todo el poder Para seguir en movimiento Aprovecharlos en 6 cuotas sin interés Y pedilos en tiendapersonal.com.ar Personal Más información en personal.com.ar ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día Tienes que preparar el almuerzo a las 11 Y te traerán los auriculares Que encargaste Tendrás que subir corriendo Porque olvidaste la tarta en el horno Luego se solapa la videollamada Con tu jefe Mientras tu hija dibuja la pared No te olvides del primer evento del día Ponerte Rexona Sea como sea tu día Mantenete fresco y seco Usá Rexona todas las mañanas Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa maravillosa En Flow ¿Y vos qué ves? Flow es para vos Más información en flow.com.ar ¿De qué hablamos en Telecom Cuando hablamos de transformarnos? De evolucionar De hacer negocios de una manera nueva Distinta Con más tecnología Y soluciones digitales para potenciarte En Telecom te ayudamos a transformar tu empresa Para llevarla donde están tus ganas Telecom Tu partner tecnológico La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Es verdad Te comiste una super hamburguesa completa Te comiste desinfectar todo lo que compras Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo Para todo lo que te cae mal Elegí Sertal Que alivia dolores y malestares digestivos Sertal Qué felicidad sentirse bien Tuvo radiante Ciroc Calefacciona espacios al exterior Galerías Comercios Industria Entra a www.ciroc.com.ar Y te ayudamos con la mejor solución Ciroc 40 años fabricando en el país Pagala alquiler Pagala a tu profe de gym Y devólvele a tu hermano la parte del regalo de tu papá Con NANC Olvídate de los home bankings y las claves difíciles Hacé tus pagos más rápidos y seguros Descarga la aplicación Y empezá a vivir un mundo financiero más simple Arroba Urbana Play FM Seguinos en Instagram y Twitter Una nueva experiencia Estimado oyente Este momento ha concluido Y queremos hacerle una encuesta Para enriquecer su experiencia Al escuchar Vuelta y Media Es muy breve ¿Cuán satisfecho se siente Luego de haber escuchado este estímulo radiofónico? Presione una tecla del 1 al 5 Siendo 1 Pobremente satisfecho Y 5 Adictivamente satisfecho ¡Oh! 5 El puntaje más alto Muchas gracias Seguiremos por este rumbo Continuamos con Vuelta y Media Auspicia el clima Air Europa 5 minutos faltan para las 6 de la tarde Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 11 grados 51 el porcentaje de humedad Vuele a toda Europa Con la flota más moderna y eficiente 3 frecuencias semanales a Europa Nuevos protocolos de seguridad Mayor flexibilidad en cambios Y siempre los mejores precios Con la mejor financiación Air Europa Tú decides Hola Seba Hola Julieta Soy Diego de Sarandín Charcenal Y en Comodoro Rivadavia Hay un video Que el viento hace un gol Hace un gol Aclavan el ángulo Claro Chequeenlo YouTube Por favor Ahora lo vamos a chequear Varias cosas para decir Primero Uno Hola Seba Hola Julio Hola Pablo Sí Hola Pablo Hola Porque todos sabemos las cosas de él Pero hay que saludarlo igual Hay que saludarlo igual Buenas Me gusta que aclare Hinchas de Arsenal Porque No sobran los hinchas de Arsenal Entonces me parece bien que lo diga No sé Juli A los agnósticos del fútbol Sí O a los sorteos directamente Nos da un toque de tristeza Bueno está en primer Arsenal Dirigido por mi amigo el Huevo Rondina No 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 por Arsenal Me da un poco de tristeza Hola Habla Pablo De Vélez No está bien Esa aclaración Es parte de su identidad Por eso digo A los que somos agnósticos Nos da un poco de tristeza Es como decir Que dicen No ahora que tal Soy un Géminis Bueno Cuando no crees en eso Es un dato Claro Que lo mirás como diciendo ¿Qué querés que haga con...? Puso un buen ejemplo Pero te voy a dar un dato Que te va a encantar Que en la cancha de Arsenal Vendían las mejores pizzas del Ascenso Cuando el Arce estaba en la Vélez Ese es un dato Sí Pero el puestito estaba fuera de la cancha Se ve que no habían arreglado con Don Julio Entonces a través de una reja Vos pasabas el billete Y te dan la porción Y había que confiar Y sí La porción chocaba Con el hierro de la reja Pero que Ya estamos acá Ya estamos jugando Escuchamos Bien 11-6-8 Ah no Perdón Y el gol de Comodoro Rivavia El equipo se llamaba La CAI Comisión de Actividades Infantiles Excelente Un viento tremendo Sacaba al arquero Volvía a la pelota Gol Claro Y tenía que ser más pesada No tan Y pero cuán pesada El pie se te rompe Pero por ejemplo Si querés jugar al tenis En muchos lugares También de la Patagonia Ahí tenés Particularmente Es bajo techo Ahí tenés Porque es inviable Jugar al tenis En muchos de esos lugares En época ventosa Frío eh Frío para hacer deporte Abajo el tinglado Sí Sí Difícil Los dedos Hola Insiste ¿Qué hace Seba? ¿Te habla Marcelo Necochea? ¿Hincha de quién? Es un mito Que Necochea es ventoso Porque googleás todo Googlealo Hay estudios Que dicen que En localidades balnearias Que son más Son más ventosas que Necochea Ah Otro famoso Guillermina Valdés Guillermo Valdés Claro Muy bien O sea es que Estuve tratando de googlear Alguna tabla Que nos diga No la encontré Pero estoy buscando Tabla, vientos, costa argentina Pero no es tan fácil el dato Ya la vas a encontrar Oblab Yo no sé leer Las aplicaciones de viento Que tienen flechita Para acá Para allá Claro No te lo sé leer Sos querible jirafa No, no Yo miro lo que dice el celular Confío Pero no te puedo Sos querible jirafa Todo para allá Todo para acá Los que van al río Viste Dicen Hasta las 5 de la tarde Después viene el viento No lo sé leer Tenés tus cosas Pero sos querible Más o menos A ver Hola Insiste Hablando de viento La esquina del viento En Belgrano Blanco encalada Y cabildo Bueno Que huele a la peluca Bueno Que huele a la peluca Literal Claro Y después estaba el tema De la renga Ahí donde Doble el viento En la balada Del diablo y la muerte Claro En la esquina de mi barrio Muy bien Vamos a presentar A Derecho en Zapatillas Que está auspiciado De la siguiente manera Kevin Metal Un perfume moderno Y con estilo Ideal para hombres audaces Presenta Derecho en Zapatillas En Vuelta y Media Derecho práctico Para todos En el día a día Querido Derecho Bienvenido a Vuelta y Media Querido Seba Hola a todos ¿Cómo andan? Bien Derecho Bien Contentos de recibirte Igualmente Derecho El viento Te digo viento ¿Qué decís? El viento Primer recuerdo Facultad de Derecho En la UBA Ahí en La calle Viviloni Si no me equivoco Al lado de Figuero Alcorta Es un túnel de viento Literal Ahí se prueban Modelos aerodinámicos Porque son 300 kilómetros por hora Mirá Mirá Qué buen dato Hay una configuración Una orientación Típica de ahí Que con el río Y no sé qué más Que edificios Que hacen que circule 300 ¿Estamos seguros de ese dato? Sí 400 Hay lugares donde Ya subió 100 A mí me parece que 300 Un ser humano No está en pie Nosotros no se lo pusimos En duda ¿Viste? No, no Y es abogado Yo confío en él Mientras Yo sé que hincho las bolas Con el fútbol Estamos viendo imágenes De Portugal Hungría Pero qué notas En la cancha Mirá Jirafa Gente Está llena de gente Está llena de gente Es viejo el partido No, es de hoy Doblete de Cristiano Para el triunfo Ante Hungría Estadio repleto Acá fue la anécdota de De la gaseosa ¿De la gaseosa? Claro ¿De este partido? Creo que sí Antes o después del match Pero digo Es una esperanza Ver el estadio repleto en Europa ¿No? Ojalá llegue nuestra próxima estación O se va todo el carajo En primavera Claro Están entrando en la primavera Exacto Y firmemos un contrato Si se puede ir a la cancha Y a 30 jugadores De vuelta y media No cuente conmigo esos días No, no Para nada Un año y medio Sin ir a la cancha Y puedo ir Pero no haber un partido Entretenido Vení a buscarme A la puerta de la radio Estamos a 5 minutos Bien ¿Derecho? Sí ¿A dónde iban los mohades De vacaciones? Si es que podemos saber Si es que iban de vacaciones ¿No? Sí, te digo Mucho la costa argentina Mucho Florianópolis Bien Ahí Una playa no canas vieiras Al lado Cayo de Ir Algunas de esas Y eso básicamente Cayo de Ir Con el auto Con el auto hasta Brasil Sí, sí Dos días de viaje ¿Y está bueno eso? ¿Derecho o no? En un taunus viejo Está buenísimo Extraño un poco esos viajes Así es medio aventura Nos quedamos varias veces En Tacuarembó Claro Ahí con los hermanos uruguayos Muy lindo Bien ¿Derecho de qué nos vas a hablar hoy? Hoy charlamos de Temas de crédito Medios de pago Desde el trueque Desde la oveja Hasta el bitcoin Cómo pagar Tema de tarjeta de crédito Darla de baja Financiación Educación financiera básica Y cómo pagamos las cosas Claro Cómo lee la oveja El código QR Claro Por ejemplo Explícanos lo del bitcoin En derecho ¿Cómo es? El bitcoin es básicamente Un asiento Si querés Contable Que está En una Contabilidad Que no la lleva nadie Sino que la llevan un montón De computadoras Una red Que se llama blockchain O sea El bitcoin se apoya Sobre la blockchain Que es una base de datos Descentralizada Entonces vos tenés En esa blockchain Dice que una billetera Que es XX Bueno Es un número De un montón de cifras Tiene tantos Porcioncitas Y se van anotando Los asientos Y cuánto tiene cada uno Y los movimientos que hay Las transferencias Básicamente Eso es un bitcoin Para mí Seba no entendió Es un A ver Le digo de otra manera Es un activo digital Es un asiento contable En una red Que no está en ningún lado Sino que está en un montón De computadoras ¿Y por qué se confiaría en eso? Porque Julio Justante Es al revés ¿Por qué vos vas a confiar En una sola computadora Si podés confiar en una red Donde un solo nodo De la red No puede alterar Todas las transacciones Sino que se Hacen las transacciones Por consenso Cualquiera te diría ¿Por qué confías en un banco? También Encima con los antecedentes No, y en el peso argentino También Comparamos Nosotros Yo me manejo en pesos ¿Y cuántas veces Nos dio un revés? Pocas En cada 4 o 5 años El tema es la volatilidad Porque eso Se fija el precio Básicamente por oferta y demanda No hay otro factor Lo que tiene el bitcoin Es que la emisión Ya está predefinida O sea, vos ya sabés Cuántos bitcoin va a haber Y cuántos se van creando ¿Cuánto vale un bitcoin? Y hoy estaba Ayer estaba 32.000 34.000 dólares Un bitcoin Un bitcoin Un bitcoin Pero vos compras Partecitas De un dólar Si querés Pero vos podés ir a comprar Un auto con 10 bitcoins Bueno, es un montón de plata Son 300.000 dólares Vos podés comprar lo que quieras Con bitcoin Vos podés aceptar Las partes son libres De pactar lo que quieran Si los fondos son lícitos De origen lícito Y cumplís la normativa tributaria Pero con cualquier transacción No cambia que sea bitcoin Básicamente A Guido Coralo Que le encanta este tema Dice Un bitcoin Es igual a 3.800.000 pesos 3.800.000 pesos Hoy, ¿no? Hoy Mañana puede pasar cualquier cosa No, lo lindo es que Si tenés alguna Alguna aplicación El bitcoin en el día No entiendo Claro que La fluctuación del bitcoin Es en un día Si tenés un Qué sé yo No sé Si tenés un bitcoin Te puede fluctuar Un millón de pesos Para arriba Para abajo En 24 horas Exactamente La volatilidad Y hablábamos del viento Ahí tenés Perfecto Todo tiene que ver Perfecto Exactamente Pero digamos Acá en Argentina No está instalado todavía Para hacer operaciones Autos, propiedades Es tímido Hubo algunas escrituras Con inmuebles Que se pagaron con bitcoin Pero decirte Están contadas Con el dedo de la mano Obviamente que a veces Por ahí se paga Aparte con bitcoin Hay algunos cafés Que aceptan bitcoin Otros Locales Y vos como lo tenés Si yo voy a un café A pagar con un bitcoin Lo tengo ¿Cómo compruebo Que tengo uno? Hay dos posibilidades De tener bitcoins O cualquier criptomoneda Una es en tu billetera Que la tenés en un celular O en un dispositivo propio Bien Y otra en lo que se llama Un exchange Que es una casa De intercambio Entonces ese exchange Sería como un banco Que tiene esos bitcoins Por vos Cualquiera de esas dos posibilidades En general tiene interfaces de pago Dame billete Básicamente O sea vos tenés un QR O alguna forma de anotarlo Y lo transferís Entonces le pongo a Pablo Le pago el café Con bitcoin O a Julieta Le pago la casa Con un bitcoin Cuando Julieta dice Ah lo recibí Y pone en su celular Ah mira lo tengo ya El escribano Bien Y la ley Vos como abogado La ley alrededor del bitcoin Existe? Hay vacíos legales? Mirá Lo que hay hubo Hace poquito Muy buena pregunta Una alerta Una alerta de la CNB Y del banco central En el cual dicen Que el bitcoin Es un activo volátil Donde puede justamente Cambiar de precio Y no garantizan nada O sea es como decir Bueno el bitcoin A tu propio riesgo Simplemente es una alerta Era BCRA y CNB La Comisión Nacional de Valores A nivel legislación No tiene por qué Digamos Haber una legislación Específica de bitcoin Más que Es un activo digital Con lo cual cualquiera Puede intercambiarlo Como si fuera Cualquier valor digamos Como si fuera un gorro Si querés Entiendo Básicamente Es derecho en zapatillas Que está con nosotros El periodista Fede Riva Que le mandamos un abrazo Me dice En Hungría Portugal pedían A los ciudadanos húngaros Que tengan carnet de vacunación O certificado de alta de covid Menor a 6 meses Para entrar a la cancha Y para los visitantes Un PCR negativo Y certificado de vacunación Acá van a hacer lo mismo Y van a pedir uno por uno Disculpen ¿La gente es certificado? No Yo soy amigo Pero no huelo nada Ya se me fue Me dijo que podía quedar sin oler Ah bueno Pasamos Pasamos Yo lo conozco al Tano Que labura en utilería Me dijo que pase Que está sano Lo conocés al Tano Lo más sano que hay El Tano Dale Vengo con 5 amigos Mis amigos usan barbijo Todo el tiempo A ver la cara Sí mirá Tienen pinta de estar vacunado Bien Pasen muchachos Dale Gracias loco Chicos Separados 2 metros En la popular Quédate tranquilísimo Quédate tranquilo ¿Hay alcohol en gel en los baños? Sí Sí El baño nos está fallando un poco El alcohol en gel Se lo chorearon Pero 2 metros también 2 metros en el baño ¿Tu nombre loco? Raúl Vení un abrazo Gracias loco Gracias Muchas gracias Presentó Derecho en zapatillas Kevin Metal Un perfume moderno Y con estilo Ideal para hombres audaces Kevin Metal Lleva el sello indiscutido De Fragancias Canon Y lo podés encontrar En las principales Perfumerías del país Everything is good And round Oh, I'm here again With a sunshine smile upon my face My friends A glass at hand And all my head of passions Yeah, I've disappeared without a trace I'm mad Oh, I've found Somebody who I can let down This is the return Of the space cowboy It's a planetary Goodbye tone Say at the speed of Chiba Oh, you and I go deeper Maybe I have to get high to get by Hey I got that Chiba Chiba vibe Everything is good High and green Say I'm mad again And I don't suppose I'm coming down I can see clearly So high in the sky A man with psychedelic Picture frames Of happiness to share His eyes He's mad Oh, I've found Somebody who He can let down This is the return Of the space cowboy Interplanetary Goodbye tone Say at the speed of Chiba Oh, you and I go deeper Hey Now, maybe I have to get high Just to get by Hey Maybe I'm gonna have to get high You and I Hey, maybe I'm gonna have to get so high Hey, so high, yeah So high, yeah You and I Hey Now, this is the return of the space cowboy Interplanetary Good vibe zone 6 de la tarde, 10 minutos Pablo Fábrega se pone el overall Para contestar preguntas Oblap Aro de básquet Sí Aro de básquet Sí ¿Qué hago? ¿Pongo el aro nada más? ¿Pongo el aro y lo rodeo de un tablero de madera? Sí ¿Qué hago? Te voy a decir varias cosas Primero, como rebota la pelota en una pared versus un tablero, es distinto Es cierto Es cierto Muy distinto La pared rebota con todo Muy, rebota con todo Sí Entonces, si tu intención es emular al deporte, te diría que le pongas un mínimo tablero De madera De madera, porque si lo, de madera o si querés puede ser también de madera, pero puede ser un fenólico No lo hagas de MDF o melamina No, no Bajarse un PDF es un que No, MDF o melamina, digamos, ustedes lo conocen ahí porque se te va a hinchar con la primera lluvia y te va a quedar como una esponja eso Entiendo Pero recomiendo hacer un obrito un poquito más y poner el tablero, separarlo de la pared y el aro del tablero Oblap Sí, perdón, ¿cuánto me cobras vos ese servicio, Oblap? Si yo quiero contratarte No, sos un amigo, no lo hago O te tengo que matar o te lo hago gratis Claro Eso te dice Oblap Es eso No, no, prefiero gratis O te tengo que matar o te lo hago gratis No, gratis, antes que me mate Claro, no, no Oblap, ¿claraboya o ladrillo transparente transitable para una terraza? Buena pregunta Muy buena Para mí, si tenés plata suficiente por invertir en una regia claraboya, hay unas que casi te dirá que no vas a correr riesgo de filtraciones El vidrio arriba en una terraza transitable, para mí estás corriendo un riesgo extra Sí, no, esto no pondría un vidrio Caminar arriba de un vidrio, no No, no No, todo Es para de la guarda Sí, dejate el char Es para el Chirpuzo Leil Es para un museo en Berlín Todo bien hecho no tiene por qué fallar Pero no va a estar bien hecho ¿Vos fuiste al Mercat? Todavía no ¿Hay un círculo? Sí, lo vi Que no es para personas impresionables Yo lo... No, no es para... Es un chiste, te estoy diciendo, yo soy una persona impresionable Claro Debe ser un vidrio muy gordo Sí Que vos vas caminando y ves a las personas abajo Te da un poquitito de... Ay, los chicos les gusta pasar por ahí Ahora se va a decir que soy tierna ¿Qué quiere decir cuando soy una nava bárbara? ¿Qué diametro tiene? ¿El círculo? Es como esta mesa de mármol No es de mármol la mesa, pero es un montón Debe ser un... Si es un vidrio, es un bruto vidrio Sí, sí, es un poquito más grande que esta mesa, para mí Para mí es como esta mesa Para mí es más grande Para mí es como esta mesa Llamá a Cintia Alueni de Moïcha Que vaya a medir Que va a ver si Cintia ahora está en el mercado Y que mida el diámetro Y nosotros vamos a tener que medir el diámetro de esta mesa Sheila González, invitada en Vuelta y Media ¿Cómo te va, Sheila? Hola, buenas tardes, chicos Qué placer estar aquí Esta mesa, ¿de qué es para vos? Parece de mármol Pero el experto dice que no Y yo estoy tocando y creo que no No es mármol Plastiquillo baratillo No, digo... Plástico hermoso, quiero decir Este material y es el de la mesa Son más caros que mármol Se calentó con la obra Son más caros, pero no es mármol Pablo tiene ese, qué sé yo Sí, obvio, obvio Les conté que fui a visita a una... El soltero más codiciado A una empresa que... A la empresa argentina que corta mármol Sí, lo contaste el otro día Sí, sí, lo contaste Ah, porno, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cortimar? ¿Eso crees que...? La empresa, ¿quién va a decir Uy, hicieron publicidad Voy a llenar mármol a la que me corten? De Stéfano De Stéfano El jugador, empieza ahora Sí, sí No, no, no No es el apellido Estamos hablando del tinglado Uno de los tinglados más lindos De la República Argentina ¿Y con qué se corta? Como con lo que se cortan Las costeletas, me imagino Yo pensé que se cortaba con agua Pero no, lo que tienen Es un hilo, un alambre Diamantado Muchos alambres paralelos Separados dos centímetros Uno de otro Y un bloque Tarda entre ocho y nueve horas Entre siete y nueve horas En cortarse No, dame otro laburo Dame otro laburo Pero no, la máquina labura sola No es que hay alguien Dándole una manijina Hacémelo de telgopor No saben lo que es eso No saben lo que es eso Bueno, preguntas para el consultorio industrial En arroba vuelta media Oc Esa es nuestra cuenta de Twitter O en el WhatsApp Once seis ocho Seis uno ciento cuatro tres Iluminación Arquitectura Electricidad Gas, electricidad Viajes al espacio Viajos al espacio Ah, muy bien Viejos al espacio Adornos Etcétera, etcétera Sheila es actriz Es periodista Es conductora Y es española Nació en la hermosa Madrid Acá le decimos la gallega Porque viste que Los brutos en realidad somos nosotros Que a todos los nacidos en España Le decimos gallegos Esto lo sabías Sí, pero bueno A mí me gusta ser gallega O sea, soy de Madrid Y que me digan gallega Me parece lindo Además, me gusta ser gallega Porque viste que los gallegos También vienen de los barcos ¿No? Como los argentinos Sí Mirá como nos viene Boludea Sheila Estoy muy de acuerdo Con lo que dijo el presidente Creo además Que los porteños Vienen en yates O sea Está bien Sheila Y así como nosotros Histórica Ahora ya no tanto Pero los chistes gallegos Eran muy populares Y los mostrábamos como tontos Como torpes A nosotros De nosotros hacían chistes en España O nos ignoran directamente Por supuesto Por supuesto ¿Cómo hace un argentino Para suicidarse? Lo sabemos Se lanza desde su propio ego Bueno Claro Viste la razón Y tiene razón Está bien Claro Sí Lo que pasa es que nos gusta Claro Que hablen así de nosotros Sí Porque dicen ese chiste Es ese tener razón Igual te voy a decir una cosa Yo creo que españoles y argentinos Nos tenemos un amor recíproco Y eso es cierto Sí No como con Uruguay Que nosotros queremos más Que ellos a nosotros Sí, claro O no como Por ejemplo Yo viví en Chile Y pude experimentar El no amor Españoles-chilenos Ajá Y chilenos-argentinos Poco también Bueno, ahí ya olvídate No nos quieren mucho Nada, nada A mí me decían ¿Vos soy argentina? No, soy española Ah, bueno Bueno ¿Cómo que bueno? No reconocen los tonos tampoco Claro Un poquito de guerra Le está pariendo Igual en el cine Sí Es macro el odio ¿Entendés? Porque cuando te cruzas con un chileno No es que te vas a agarrar a piñas Es una estupidez Es una estupidez Es una estupidez Claro Obvio Qué sé yo Qué sé yo Bueno Bueno, hizo de todo acá Sheila Ya Trabajó en la televisión argentina Hizo ficciones Vecinos en guerra Señores papis Educando a Nina Psiconautas Escrita por Pablo Favre Y Alejandro Turner Vida sea hija del rock and roll Etcétera, etcétera De todo Y la novela de Peto Menagem Que no podemos hablar todavía Pero que va a ser una bomba Ah, dentro de poco vas a estar con Peto Sí Ahí, muy bien Pero no se puede hablar todavía Hasta que no se entrene No podemos decir nada Y viniste a Argentina por amor, ¿no? Vine a Argentina por amor ¿Hace cuánto? Hace Hace Tú sabes que yo soy mala sacando números Pero yo creo que Y decinos en qué año y hacemos la cuenta Es que Quiero que hace 11 años Ah 11 años Luego me fui a Chile 4 años Y luego volví O sea que Que tengo un va y ven Y ahora estoy súper enamorada De mi maridaje Que se llama Eduardo Yo le digo maridaje A mi marido Es el mismo Es el mismo por el que viniste Eh, no Ah Pero no me inquilombes Digo, Sebastián Es el mismo que tú conociste una vez Claro Es que por algo viniste Entonces porque tenías que conocerlo Mira, ¿sabes qué me pasa, Juli? Que yo una vez Cuando tenía 20 años Leí Rayuela De Julio Cortázar Y viste qué pasa Que cuando una termina Rayuela Quiere ser la maga Es una cosa que le pasa a muchas mujeres O me pasó a mí Y yo al final del libro Dije Si yo no vivo en Buenos Aires O en París Mi vida no tiene sentido Y era más barato Buenos Aires Pero son peligrosos los libros Estaban más cerca de París también Sí Claro No es serio Yo siempre soñaba con Buenos Aires Y la primera vez que vine aquí Que me acuerdo que fui por la calle Corrientes Dije Guau Esto es Nueva York en español Y más barato Ahí sí le pusiste garra Sí, mucha garra Ahí sí le pusiste garra No es serio Yo soy una enamorada de Buenos Aires Creo que estoy más enamorada de Buenos Aires Que muchos porteños Mira, seguro Puede ser Puede ser Y con Santiago Con Chile ¿Qué diferencias encontrás? Uf ¿Sabes qué? Yo Económicamente Santiago Es una linda ciudad Pero culturalmente Y a nivel show Lo hablaba antes con Pablo A mí no me llenó tanto ¿Sabes? A mí me gusta ir a ver espectáculos Me gusta mucho la comedia Entonces Santiago de Chile Me parecía que la oferta cultural No era tan interesante como Pero más estable Emocionalmente Económicamente y emocionalmente Sí, más estable Hasta, bueno Hasta hace poquito Hasta hace un año Que Cierto Que se pudiera también Cuando vas a Madrid Te dicen que estás argentinizada Porque para nosotros Es el acento Tradicional Y súper español La Z Bien, ¿no? Pero ya te dicen Que estás un poco aporteñada Claro, se te pegan algunas expresiones Pero yo siempre he tratado De mantener mi acento ¿Sabes? No me parece Lo que hace calamaro No No Siempre traté de mantener mi acento Es verdad que tienes que adaptar Ciertas palabras Para que te entiendan O para hacer un chiste Tienes que adaptar cositas Pero a mí me gusta el acento Mío Bueno ¿Qué vas a hacer este sábado? Bueno, este sábado Yo vengo Vengo haciendo un espectáculo De stand-up comedy Y vinos Que se llama Wind-up comedy Lo estrené en diciembre Presencialmente Nos funcionó muy bien Porque es un stand-up Sobre el mundo del vino ¿Vale? Entonces yo ejerzo el papel De una sommelier Y voy guiando En el espectáculo Una cata Y lo bueno del show Es que viene con vinos Este show lo hacemos Por streaming Y te mandamos a tu casa Dos botellas de vino Esta vez de una bodega fantástica Que se llama Mosquita muerta Y mira Yo voy a decir el precio El show cuesta dos lucas Cuesta dos mil pesos Pero Mira como dice dos lucas Ya muy bien Ya está argentinizada No quiero decir el precio Porque me gusta decir el precio Las cosas Yo muchas veces estoy escuchando Y digo ¿Cuánto costará? Pues el show cuesta dos mil pesos Y te mandamos a tu casa Las dos botellas de vino Que son espectaculares Un blend de tintas Y un extra brut rosé maravilloso De la bodega mosquita muerta Y gracias a mis amigos De wine list premium Y entonces te llegan a tu casa Los vinos Te conectas El sábado a las 10 de la noche Es un streaming en vivo Yo les digo a la gente Que prendan las cámaras Y entonces es un show muy lindo Porque el feedback El by-bend Que nos ocurre en el stand-up presencial Yo trato de mantenerlo en el streaming ¿Sabes? Porque yo vi algunos streamings En la cuarentena Que estaban grabados Y hoy como que me perdía la gracia ¿No? Entonces, bueno Estamos haciendo este show En vía streaming Y nos está funcionando muy bien ¿Por qué? Porque los chistes Más o menos Pero los vinos son buenísimos Claro, buenísimos ¿Y dónde lo hace físicamente? Mira, en una productora En una productora En la avenida Los Incas Porque yo quería entregar Un producto de calidad ¿Sabes? Viste que muchas veces Uno se pone a hacer el streaming En su casa Y como Bueno, sí Te abro la puerta de mi casa Pero esto es un show de stand-up Yo tengo un guitarrista Que es maravilloso Un guitarrista Que toca flamenco Me acompaña Me acompaña tocando flamenco Y es buenísimo Entonces no quería perder Como el escenario ¿No? Bien, excelente Sheila ¿Y si queremos comprar Las entradas con los vinos? Bueno, pueden entrar En wineupcomedy.com O me pueden seguir a mí Arroba Sheila Gallega Y ahí hacen el link Sebastián, te quería hacer Una pregunta Mira, yo estuve pensando Mucho en el nombre ¿No, Pablo? Tú también Que estáis en la comedia Porque yo le puse Wineupcomedy Como un juego de palabras ¿No? De vino Wine Y wineupcomedy Y stand-up comedy Pero tenía otros tres nombres Sebastián A ver, ¿qué te parece? A ver Mira Primero, como las botellas de vino Son como difíciles ¿No? De transportar Ajá Pensé ponerle Como el afiche Como una caja Con una tira blanca Y en el medio Una franja que diga Frágil Y medio me estás choreando No, no pasa nada No, no Pensé que era un buen No, no Y medio No Bueno, tengo otro No sé si la voy a volver a hacer No Si querés ponerle Genera un buen conflicto Entre nosotros Hacemos que nos peleamos después Vale, bien Me encanta Te podemos hacer escandalones Luego en América Un escándalo Entre Rachi y la gallega Tengo otro título Tengo otro título Luego, como el espectáculo Se vende muy bien Con las mujeres ¿No? Vienen muchas mujeres Ajá Tengo un target muy femenino Pensé llamarlo Cosa de minas y vinos Bueno, pues Y le podés poner frágil Cosa de minas Y ahí tenemos un quilombo Más lindo Cosa de minas frágiles Cosa de minas frágiles Me gusta Y escabiadas O ponle cosa de vino Y ya te ahorrás el juicio Bien Cosa de vino Y ya está ¿Y el tercero? Y el tercero Pues yo soy un poco cholula ¿No? Como me gustan los famosos Ajá Pensé A ver En vez de Wine Up Comedy Tiene que ser un nombre Que tenga El nombre de un famoso Uy, ya está Y que se asocia al vino Sí Entonces pensé A ver Decilo Wine Right Comedy Me encanta Es espectacular Me encanta ¡Qué bueno! Está la gallega Sheila González En vuelta y media Saludas y señores El sábado hace Wine Up Comedy En el sitio En tu cuenta de Instagram Conseguimos las entradas Arroba Sheila Gallega Perfecto ¿Te quedás con nosotros un rato más? Sí Te vamos a hacer actuar Vale Prepárate Chim ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, iré un episodio estreno cada miércoles, solo en Disney+. Para mayor información, consulte en www.disneyplus.com. Con Wi-Fi Pass, podés convertir tu celo en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. ¿O sea que puedo tener un zoom de trabajo en la terraza donde nadie me interrumpe? Sí, y si tenés personal y Fivertel, activálo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra Wi-Fi y donde el medio Paz. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa maravillosa en Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Descubrí el poder de la nueva línea Cedal con ingredientes expertos en el cuidado de la piel, ahora en tu pelo. Nuevo Cedal con ácido hialurónico y vitamina A. Su exclusiva fórmula hidrata tu pelo ayudando a combatir el frío. Sentí el poder del cuidado profundo para un pelo lacio e hidratado con el nuevo Cedal. Tu pelo increíble como nunca antes. Es verdad, te comiste una súper hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Certal, que alivia dolores y malestares digestivos. Certal. Qué felicidad sentirse bien. Sorprendí a papá. Regálale un celu nuevo. En el mes del padre, llévalo un Samsung Galaxy A02s o Galaxy A12 con pantalla de 6,5 pulgadas y una batería con todo el poder para seguir en movimiento. Aprovechalos en 6 cuotas sin interés y pedilos en tiendapersonal.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Pagá el alquiler, pagále a tu profe de gym y devólvele a tu hermano la parte del regalo de tu papá. Con Nanc, olvídate de los home bankings y las claves difíciles. Hacé tus pagos más rápidos y seguros. Descarga la aplicación y empezá a vivir un mundo financiero más simple. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, de 20 a 21, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Suena en Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Escuchás Urbana Play. Sonó en Perros de la Calle. Laurita Fernández que debuta hoy con un programa. Buenos días. ¡Bienvenida! Bienvenida. Hoy arrancás el Club de las Divorciadas. ¿Oportunista el nombre o casualidad? Estaba hace mucho... Yo me estaba separando cuando me llaman, pero nadie lo sabía. Y claro, me empezaron a contar del programa y por dentro pensaba, no puedo creer lo que me está pasando. ¿Cuánta gente te quiso presentar gente en el último tiempo de que se enteraron y te separaste? No, gente que se quiso presentar sola, sí. Ah, me gusta. Mira, autoconvocados. Perros de la Calle. Lunes a viernes. 9 a 13. Andy Kuznetsov, Lizzie Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Quiero manejar con más confianza. Yendo. Con la app de Uber, las socias conductoras pueden elegir viajar únicamente con usuarias mujeres. Uber. Yendo. En Morón, avanza el plan de repavimentación y bacheo. Con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Más de 80 millones de personas se vieron forzadas a huir de sus hogares para salvar sus vidas. Esto es inadmisible. El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, trabaja para brindarles asistencia y protección. Vos podés hacer la diferencia. Doná ahora en fundacionacnur.org. El que cumple o el que promete. El que cumple. El que sabe o el que improvisa. El que sabe. Entonces. Blen. Y claro, porque desde hace más de 40 años es brillo y protección para tus muebles. Cueros, zapatos, carteras, acero, granito, plástico y más. Elegí al que sabe. Elegí a Blen. S.C. Johnson. ¿Están listos para rockear? ¡Listos ya! Paren, 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 paren. ¿Hay alguien en el público que sepa cómo invertir la guita de las entradas? ¡Preguntale a Satoshi! Satojitango.com Invertí, compra, vende. Bitcoin y Ethereum. Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor. Y nuevos productos para vos. Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora es siempre más sabor. Agéndanos en WhatsApp. Once, sesenta y ocho, sesenta y uno, ciento cuatro tres. Urbana Play, ciento cuatro tres. Una nueva experiencia. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Acá. Mire. Acá. Ah, ya entendimos. Vuelta y media. Vuelta y media. Hola, vuelta y media para el consultorio industrial. Para colocar la placa anti-humedad. ¿Es necesario rasquetear antes o se puede colocar encima de lo que ya está? No, no, no. Sí. Dale vos, habla. Hay, como placa anti-humedad, hay distintos tipos. Si vas a la típica, la placa de yeso con la cara anti-humedad o contra-humedad, esa va separada de la pared con un perfil omega, creo que se llama así. Cuando vas a la placa tradicional, como siempre, tratá de limpiar la pared, pero no tenés que resolver nada. No. Y se aplica directamente sobre la pared. Sobre la piel. Ojos son frágiles. Hola. No te tires a hacerlo vos si no tenés ninguna experiencia. Llamá a un especialista que sepa cómo colocar la placa porque no es soplar y hacer botella. Que soplar y hacer botella es difícil. Dificilísimo. Dificilísimo. Oye, ¿qué opinás de Mami Albañil? ¿Conocés a Mami Albañil? Una genia, la adoro. Yo la sigo. No puedo hacer nada lo que hace, pero... Qué bueno. Muy bonitos los vídeos. Recién fue la idea y dijo, una mina no puede dedicarse a esto. Bien, ¿no? Ah, gracias, gracias. Cambiaste. Gracias, no me ayudes más. Es de Guillermo Guido. Es un tema de Copani, te lo dije mil veces ya. Mejor. ¿Conocés a Guillermo Guido, Sheila? A Guido Casca, conozco. Escucha a este, escucha a este. ¿Tenés alguna consulta para el IDEM industrial? Mirá, es que yo soy muy mala haciendo cualquier cosa. Seguro que es todo cuestión de voluntad. La mayoría de las cosas las puedes hacer con voluntad. No hace falta mucha técnica para las cosas del hogar, digo, ¿no? Voluntad. ¿Usted me recomienda voluntad? Bueno, muy bien. Voluntad. Apunto aquí voluntad y ya arreglo las humedades del techo con voluntad. Ahí estás. Muchas gracias, Pablito. Otra consulta en el 1168-611-143. Hola. Hola, Pablo. Te dejo mi consulta para el consultor industrial. Sí. Tu opinión sobre las construcciones en seco, sobre todo para quinchos. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Para mí, la construcción en seco, respetando todas las normas, siempre funcionan. Pero las normas a veces no se respetan. No, el problema es si empezás a pijotear perfiles, aislante, la placa que es para el exterior, bueno, le pusimos una más o menos. Bueno, no, pero respetando, para mí la construcción en seco es un regolazo. ¿Usás el PDF? El PDF son mis iniciales y un tipo de archivo. ¿Lo usás? MDF, ¿qué quieres decir vos? A la hora del encadenado. ¿En el quincho? Para los muebles, por ejemplo, el quincho. Sí. Sí, recontra funciona. En el MDF es un inventazo. Muy bien. 104 cosas que hay que hacer antes de morir, según Julieta Luciana Pink. Sí, vamos un montón ya. ¿Por qué número vamos, Jirafina? Vamos por la 45. Sí. No, 47, perdón. 47. Y hoy pienso en proponerles hacer vino patero. Ah, qué rico. Muy bien. Justo que vino una vinera. Justo que vino una vinera. Hacer vino patero es un poco un asco lo que tenemos en el imaginario, ¿no? Cuando pensamos, la combinación dedos del pie con uva, semillas, ollejo y la textura de la uva, que los deditos de los pies la sientan, es un poco un asco. Ahora, para mí es una experiencia que tenemos que... Me parece excelente. Tú sabes que en el pueblo de mis padres, mis padres son de un pueblo del norte de España y las tres mises del pueblo, o las tres reinas que se aman, tienen que hacer eso. Tienen que... Se ponen en la plaza del pueblo. En Mendoza también lo hacen, ¿eh? En Mendoza, claro, la fiesta de la Vendimia, ¿no? Claro. Por supuesto. Se ponen arriba de las uvas y tienen que meter sus pies y la gente tiene que ver esa bonita... ¿Cómo se llama el pueblo? Cobarrubias. 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 Muy bien. Mirá. Lindo. Adelante, Jirafina. Bueno, para hacer el vino patero, que es una marca registrada argentina, acá como dice... Muy bien. El paso número uno, hay que elegir la uva. Se utilizan 100 kilos para hacer entre 50 y 60 litros de vino. Mirá la cantidad, ¿no? Sin lavar, exprimir con las manos un poco para poner en la probeta y medir el grado de... Como las cosas que ahí te dice el enólogo. Vos vas, pagás la excursión y empezás a hacer lo que te dicen. Se exprimen las uvas para conseguir el zumo, que es el jugo de ustedes, digamos. Se deja fermentar y prensar los orujos, que es la piel de la uva, y se hace la segunda fermentación. En realidad, el evento es... Pisar. Pisar, 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 pisar. Hasta ahí dicen, listo. Y eso después lo pasan, lo filtran y se convierte en el vino. Linda, linda anécdota para contar. Linda anécdota. Para mí, lindo para un programa de vuelta y media en Mendoza. Sí, claro. ¿Alguien alguna vez tomó vino así casero? Yo, yo, yo... Sí, yo tomé. En Covarrubias, en el pueblo de mis padres, tomamos vino casero. Covarrubias está en la provincia de Burgos, no me dejes mentir. Era el mono. ¿Cuántos habitantes tiene, Sheila? Ay, ahora me vas a matar. Pues depende, en verano más y en invierno... Acá tengo un censo del 2020. Sí, voy a tratar de averiguar. A ver, Pablo Fábregas, ¿cuántos habitantes tiene Covarrubias? Para vos, el pueblo de los padres de Sheila. 35.000. ¿Tirafita? No, 70.000. 541 habitantes. 541 habitantes. Y en verano puede tener 1.000, porque es un lindo destino para ir de vacaciones. Es un pueblo súper chiquitito. Es un barrio cerrado. ¿Y qué hacen tus papás ahí? No, mis padres, en realidad, se fueron a Madrid a vivir. Pero bueno, es un lindo pueblo para veranear y donde se hace un rico vino. Y es uno de los pueblos más medievales de España. Me imagino, claro. Las fotos son espectaculares. Acá estoy viendo fotos, buenísimo. Sí. Pero bueno, 600 personas. Sí, sí, has visto. No, 500 y pico. Tenés razón. Una clandestina. Es una clandestina. Por eso mi abuela, cuando viene un grupo de 10 turistas, dice, oh, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente? Claro. Superficie de 41 kilómetros cuadrados. Impresionante. Pequeñito. Qué lindo. Vamos a preguntarle a Sheila González, que hoy nos visita, que el sábado hace un show. Sí. Un show que se llama... Wind Up Comedy. Es un show de comedia, de stand-up comedy, dedicado al mundo del vino. Y en ese show yo ejerzo de sommelier y voy guiando a la gente en una cata, una cata real, porque enviamos a las casas dos botellas de vino, que nos acompaña esta vez la bodega Mosquita Muerta. Entonces le enviamos esas dos botellas a su casa, se conectan el sábado a las 10 de la noche al streaming, se ponen sus copitas de vino y ahí nos reímos muchísimo. Y como digo yo, si los chistes no te hacen gracia, pues te debes dos copitas y veas cómo te vas a reír. Sheila, yo te voy a exigir sinceridad absoluta. Sí. Absoluta. Tortilla de papa o cherry palm? Tortilla de papa y babé. La Gran Vía o Calle Corrientes? Sinceridad. La Gran Vida. Barcelona, Real Madrid o Boca River? Barcelona, Real Madrid. El flamenco, flamenco, perdón, o el tango? Pues mira el tango. Mira. Antonio Banderas o Ricardo Darín? Ah, qué linda pregunta. Los ojos de Darín creo que lo pueden a Banderas. Alejandro Sanz o Fito Páez? Alejandro Sanz. Iniesta o Messi? Messi. Paella o asado? Paella. Televisión española o televisión argentina? La velocidad de la televisión argentina con el guión de la televisión española. Muy bien. Ir al psicólogo. Viste que en Buenos Aires le hacemos todo una oda al psicoanálisis. En Madrid, ¿cómo está visto? Que estás fatal. Que vas al psicólogo, pero ¿qué te pasa? Pero que tienes un problema, anda tío, toma aquí dos cervezas y se te pasan un minuto. Claro. La gente en España no sabe de ir a terapia. Si vas a terapia es que tienes un problema grande. Grave. De hecho, la primera vez que yo fui a terapia fue aquí en Argentina. Y fui porque, como me lo cubría la obra social. Claro. Y decía, bueno, cuéntame. Digo, no sé si me pasa algo, pero he venido para sentirme en sintonía. Para amortizar el gasto. Algo te vamos a sacar, dices. Algo te vamos a sacar. Y sigo en terapia. ¿Te parecemos muy histéricos los argentinos en cuanto a las relaciones, muy confianzudos? ¿Siempre parece que están coqueteando o no? Sí. A veces me parece que los argentinos tienen un mambo que va más allá. Yo muchas veces digo, pero ¿por qué le dais tantas vueltas a las cosas? Si es blanco o negro. Y el argentino siempre trata de ver un gris. Pero eso lo hace muy lindo, ¿sabes? Yo creo que el argentino tiene una profundidad que no tiene el español. Lo mío justo era superficial. Me refería a la seducción. Te parece que el argentino es muy calentón desde ahí. Que está, tipo, mirá cómo te mira Pablo desde que llegaste. Hoy uno de los solteros más codizados del país. No soy soltero. No es soltero. Se ha dicho que es de su mujer el fotógrafo. Eso no dice lo mío. Bueno, volviendo a tu pregunta. Sí, el argentino es buscón. Buscón. Es cachondón. Sí, sí, sí. Balita, balita, balita. Balita, balita. De M, de M, de M. Sheila, bueno, lo mejor para el sábado. Gracias por haber venido a Vuelta y Media. Muchísimas gracias. Esté sincera en el cuestionario. Lo valoramos. Y rápida. Viste que la gente se enrolla. Eh, paella, bla, bla, bla. Perfecto. Sheila, este aplauso es para vos. Gracias por haber venido. Gracias por ver el video. Vuelta y Media. Un montón de amor. Chau. 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 Yourself ¡Suscríbete al canal! 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 uno de esos que al exterior resisten años y años a la intemperie. Son dos cosas muy distintas, no son lo mismo, pueden servir muchas veces para cosas similares. Yo me quedo con MDF, ¿vos? ¿Para qué? ¿Para mueble de cocina? Sí. Y el MDF es un poquito más fácil de trabajar. Y para exterior, fenólico. Para estantería, fenólico. Para cajones, el fenólico. Por ejemplo, los... Nunca los laborarías juntos. Los ámbiles, ¿viste los ámbiles con los que llevas equipamiento, un teatro, un show? Sí, fenólico. Están hechos con fenólico. Claro. Nunca los laborarías juntos. Tipo, mitad fenólico, mitad MDF. En realidad, casi nunca es conveniente andar mezclando materiales, sobre todo si tenés que maquinarlos y unirlos, y que funcionen unos con otros. Pero se puede, el fenólico y el MDF los pueden. Sí, no lo recomiendo, nada más. No, está bien, está bien, se va. Es el consultorio industrial de Pablo Fábregas. Hola. Consulta para Pablito. ¿Tengo que comprar una puerta tipo establo para poner en un baño? Y no sé qué medida pedir. Tiene que ser más grande que el agujero de la que saqué anteriormente. No sé si se entiende. ¿Calponera? Tipo establo, es la que se abre en dos. El vaivén. Las puertas van y ven. Yo entendí la que va como por un rielcito de arriba y como que es la... ¿La plegable? No, no, como que es una puerta corrediza de un tinglau. La que tiene el riel por afuera, decís esa, pasa para un baño. Bueno, no importa, lo que sea. Si es lo que dice Juli, si es una puerta corrediza exterior, no importa, te podés exceder porque no tenés límites. Ahora, si tiene que estar enmarcada, si es una puerta de abrir normal o parecida, hacéla del mismo tamaño que la puerta que sacaste. Es fácil. Por favor. Sacaste una de 60, tenés que reponer una de 60. Pero en puerta establo, honestamente, querido oyente, me perdiste. Bien. Es el consultorio industrial cuando faltan tres minutos para las 7 de la tarde en la República Argentina. Estamos hasta las 8 con Vuelta y Media aquí en Urbana Play 104.3. Lo saco a Pablo del consultorio industrial y lo meto en las ciudades más felices del mundo. Tengo dos listas. Las mejores ciudades para vivir y las peores. 10 y 10. ¿Está Buenos Aires en alguna de las dos? Uy. Miedo. Tengo una sorpresa para darles. ¡Oh! A ver. No está. No está. Esa es la sorpresa. Me quedo tranquilo. Esa es la sorpresa. Es firmo eso. Igual, estar entre las 10 es muy difícil pelearle a estas 10 ciudades. A ver, decilo. ¿Estocolmo está en las mejores para vivir? No. No. Manhattan. No. Manhattan no. No, mi pedo. No, te digo, te voy nombrando ustedes cuando se aburren, frenan. Las mejores. Las 10 mejores, de la mejor a la... No, de la décima a la primera. De la décima a la primera. Perfecto. La décima es en Brisbane, Australia. En Australia, miren, nos vamos a querer matar, ¿eh? Esa era la décima, la novena. Melbourne, también Australia. Ocho. Ginebra, Suiza. Sí. Zürich, Suiza. Le sigue Perth, también Australia. Mirá. Tokio, Japón. Sí. Está en quinto lugar. Cuarta, Wellington, Nueva Zelanda. Tercera, Adelaida, Australia. Mirá. Segunda, Osaka, Japón. Primera, Oakland, Nueva Zelanda. En Oceanía está la felicidad. Está todo. Y en Japón. Ahora, si nos guiamos por Tadeo Jones, amigo de la casa, que estuvo en Australia, y sobre todo en Nueva Zelanda, estuvo casi dos meses. ¿Qué dice, Tadeo? En un momento casi me estallan las bolas del aburrimiento. Claro. Pero ahí no está diciendo diversión. ¿Qué es vivir bien? Está diciendo seguridad. Bueno, tiene la famosa anécdota de la Argentina, dejó, como si te dijese, se olvidó la billetera en una estación de servicio de San Luis, de Merlo, ponele. Volvió a Buenos Aires, dijo, uy, me olvidé, dijo, creo que me pasó en la estación, volvió y estaba a la billetera. Mirá. Tres días después. Esa anécdota argentina y qué sé yo, me dijo, es muy aburrido. Bien. Para un argentino hay que empancarse en Nueva Zelanda. Y también somos un extremo nosotros, no olvidemos eso. En un ratito nos vas a dar las peores ciudades para vivir a las 7 de la tarde en la República Argentina.